Este vídeo es una tercera parte, si no sabes de qué va te pone las dos primeras, no lo voy a presentar Bueno, el caso es que no queríamos hacer una tercera entrega porque ya está más que demostrado que todos los calvos son malos Es que todos lo son, no se salva ni uno Queda muy demostrado, queda muy demostrado en los dos primeros vídeos, que los podéis ver Verlos, verlos, así nos dais visíticas Pero calla, escucha, es que el otro día, aquí, nos pasaron este fragmento de Iker Jiménez Una persona a la que respetamos mucho Pero no digo nada, os pongo el fragmento Esto es que os van a jugar, el calvo es libo El calvo diabólico es libo Oye, el calvo diabólico es libo Has dicho calvo diabólico Claro, claro, Iker Jiménez es un descubridor de la verdad Como yo, es un buscador Que está todo el rato que si lo sabe obrir las conspiraciones Y aquí ha tenido un ratazo y se le ha escapado lo que está investigando La conspiración mundial de todos los calvos, como tú Todos los calvos malvados que estáis conspirando para destruir el mundo Bueno, pero a ver, a ver, esta teoría es exagerada Hay un calvo que nos lo han pedido en muchos vídeos y todavía ha sido incapaz de demostrarlo ¿Cuál? 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 Todos son malos, todos, ni uno Podéis decir el que queráis, os voy a demostrar que es malo Dí el que quieras, el que quieras Samuel L. Jackson Madre mía, malvado, es que era un malvado ¿Cómo que no? Reúne los vengadores, ¿cómo va a ser malvado? Pero, ¿cómo que no es malvado Samuel L. Jackson alias Nick Furia? Vamos a pensar un poco con la cabeza A ver, Samuel L. Jackson alias Nick Furia es el jefe de algo, ¿no? Sí, claro, de S.H.I.E.L. ¿Y dentro de S.H.I.E.L. qué hay? Pues, gente, científicos, soldados... Y un número ingente de agentes de Hydra ¿Cómo es posible que a un jefe de inteligencia como Samuel L. Jackson Que se le meta a uno, lo entiendo Pero que tenga 800.000 infiltrados de Hydra ahí ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Arrastra a los Vengadores les investigue Y no investigue a su propia gente? Ahí tiene soldados, militares, descendientes de los nazis Los tiene todos ahí Y no se dan cuenta, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa cuando S.H.I.E.L. cae? Cuando S.H.I.E.L. desaparece ¿Qué hace Samuel? Me voy, me voy antes de que me descubran He metido a todos los agentes de Hydra Para pasar esa información de S.H.I.E.L. A mis amigos ahí malvados Y yo me voy Así no me descubren Yo me libro de rositas Es un carro malvado, pero listo Es muy listo Pero que eso no es así Tú cuentas la historia como te conviene No, 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 no Y además, ¿qué es lo que hace? Junta a los Vengadores ¿Para qué? ¿Para qué los junta? Pues para salvar el planeta Para defender el planeta Claro ¿Pero qué hacen los Vengadores? Ir reuniendo poco a poco Las gemas del infinito ¿Qué pasa? Si no reúnen ninguna Una vez que ya las tienen localizadas todas Samuel llama a su colega Thanos Alias Rick De la casa de empeños Para que ya dices Tienen las gemas aquí, aquí, aquí Porque me dirás tú Thanos, ¿cómo no sabes dónde están todas? Porque se lo ha llevado Samuel por teléfono Porque entre calvos malvados Tienen un colegueo ahí Fíjate Desde Hidra Desde Hidra Desde Cráneo Rojo Que también era un calvo malvado Tienen una conspiración de las épocas Todos se comunican entre ellos Una conexión entre calvos Esto es absurdo Que sí Los poderes telepáticos que tenéis De la calficie, ¿no? Los poderes telepáticos Que sí, hombre Que sí Bueno ¿Y qué pasa? Pues que llega Thanos Y mata a los Vengadores A la gente con pelo Mata a media humanidad A la gente que tiene pelo Que sí va aquí Que sí la Bruja Escarlata Que sí el halcón milenario este ¿Cómo se llama? El falcón este Que sí el príncipe de Wakanda Pero mata a un calvo Mata a Drax Drax no ha muerto Drax Se ha hecho invisible ¿Qué? Eso es un chiste Y fíjate si es malo Thanos Que hasta mata Hasta mata a Samuel L. Jackson ¿Por qué? Es un calvo Ah, claro, lo ha matado Claro ¿Por qué malo? Fíjate lo malo que es Que mata a sus propios compinches Pero ese Thanos es el malo Ahí no es malo Samuel L. Jackson Pues entre calvos se han traicionado Y bueno, queda Drax Que es malvado Y se ha hecho invisible Que es de todas a ver Lo que va a hacer ahora Pero que no se ha hecho invisible Que se ha hecho invisible 5 minutos de vídeo con esto No, 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 no ¿Quién aguanta esto? Que no, Pini Que yo te puedo decir Todos los calvos que quieras Los buenos tienen pelo Y los calvos son malos Es que esto es así Y un bueno con pelo En cuanto se hace malo O se queda calvo Al poco tiempo O se hace calvo Un poquito antes de hacerse malo Mejor ejemplo del mundo Esmígol ¿Sabes quién es Esmígol? Sí, claro El de los hobbits este Claro, Esmígol es buena Es un hombre que está pescando Un hobbit No un hombre Un hobbit que está pescando Tal y cual Saca un pelo Me caigo al agua ¿Qué pasa? Encuentra el anillo Se hace malo ¿Qué es la que pierde? Los dientes Y el pelo Calvo Gollum Gollum es calvo Esmígol tiene pelo y es bueno Gollum calvo malo Pero se hace malo por culpa del anillo Vale Por lo que sea Se hace malo por lo que sea Pero el pelo lo pierde Bueno, pero a ver Eso es circunstancial No se hizo malo por ser calvo Sino por tener el anillo No, claro Se hizo malo y se quedó calvo Es que, Pini La maldad provoca la calvicie Es el síntoma para identificaros Bueno, Pini Te puedo poner de esto Es que hay ejemplos infinitos Hasta en la vida real te puedo poner Venga, venga, venga Los que quieras Ahí, ahí No, pues Me van a poner un ejemplo de Año en famoso De un cantante Pitbull Pitbull es calvo Pitbull es calvo Pero a ver Pitbull es un artista Canta y además Sale en cantidad de vídeos De otros artistas ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Fíjate lo malvado que es Fíjate qué música hace Esa música Solo puede provenir De las entrañas de Satanás ¿Y qué es lo que hace Pitbull? Es un calvo Malvado Está siempre colaborando Con gente famosa Se va colando en sus vídeos Se va colando Esto es como un youtuber Así acopladete, ¿no? Se va acoplando Sale en el vídeo de uno Sale en el vídeo de otro Y así va ganando Zanita Claro, es un plan urdido Es un calvo malvado Que se hace pasar por bueno Para estar infiltrado En la sociedad Pero que no se engañe nadie Es malvado Es que, vamos a ver Tú siempre sacas Lo que a ti te conviene Yo no Es como el momento No Vamos, no sé Vamos a hablar de Algo nuevo Algo nuevo Que no tengas excusa ¿Vale? Vamos a ver Película Yo que sé ¿Ya queda la gracia el mismo? Las Jedi Las Jedi Es nueva En hace poco ¿Qué dicen que no hablan de ella? Pues hablan de ella ahora mismo Venga, vale Snoke Calvo Malo Fíjate Todos los buenos Que si Rey Que si Finn Que si pueda Meron S Todos tienen pelo El malo es Snoke Calvo Es que macho Ya no puedo decirlo mal Ya, pero ahí te pilló Ahí ya falló su teoría ¿Cuál falla? Kylo Ren Tiene mucho pelo Pero Kylo Ren este A ver, vamos a ver Esto es igual que Anakin Skywalker Un calvo malvado Le promete el lado oscuro Y él, pues se va convirtiendo Ahora mismo La maldad Le está invadiendo Aún tiene pelo Pero no va a tardar nada En perderlo Hacedme caso Kylo Ren Kylo Ren En poco tiempo Se va a quedar calvo Ahí queda Ya sea de una forma O de otra Te busca La excusa para Para darle la vuelta a Tortilla Porque no tiene sentido Yo narro los acontecimientos Y tú no eres capaz de cambiarlos Bueno, pues Otro calvo Que han pedido en los comentarios Porque nuestros suscriptores Pues son sabios O inocentes Bueno, no son muy sabios Aún no se cree en la conspiración Y ponen buenos ejemplos Venga, venga, que quieras El calvo de Brasser O Braciers O Brassers O Braciers Son el calvo Vamos Este es Este es el ejemplo perfecto Este es el agente El agente Que tienen los calvos Para propagar su calvicie Mira, te cuento Este hombre de entrada Es un embaucador Todo el rato Busca engañar a las chicas Para aprovecharse de ellas Vale, que Soy profesor Soy maestro Soy médico Soy bombero Soy policía Soy astronauta ¿Estás actuando? Claro, claro, sí Tiene todos los oficios del mundo Tiene 30 años Y se ha sacado 40.000 carreras Y oposiciones Y pruebas físicas Este hombre puede todo No, 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 no Bueno, aparte de que engañan a las chicas Este hombre, además Es un embajador de los calvos Para producir más calvicie en el mundo ¿Qué es eso? Porque el tío se graba Durante un mes ahí Empujando, ¿no? Cada ratito Va, pa Y así Te sacan ahí Por vídeos de 40 horas No, el tío este ha estado 40 horas Dándole al tema Y es mentira Lo han estado grabando A lo largo de días O incluso semanas Pero todo es mentira ¿Qué pasa? Que luego llegas tú Hostia, yo no tengo Lo que tiene este hombre Yo no estoy con tantas chicas Porque no las engaño Hostia Que yo en medio minuto Ya he soltado de aquí Lo que tenía que contar Porque en medio minuto Ah, si tú no te puedes ni acercar A la chavala ¿Qué pasa? Total Que te genera un estrés No poder igualar Los trucos y las mentiras De este hombre Te genera tanto estrés Que se te cae el pelo Es un embajador Para provocar más calvos malvados En el mundo ¿Pero qué pasa? Que la gente se estresa Porque el tío Lo da todo Y se queda calva Sí Exactamente ¿Pero qué teoría es esa? Mira tú Mira tú Y luego dice que los guiones De Nolan Te puedo poner ejemplos De calvos malvados Hasta en el mundo animal ¿Qué dices? Pues serán animales Que no tengas pelo De serie, claro No, no, no Mira Gizmo Todo el mundo conoce a Gizmo Pero a todo el mundo Le cae bien Es un bicho peludito Adorable Acariciable Es muy adorable A todo el mundo Le cae bien Pero que no existe Da igual Pero es una mentira Es una ficción de película Pero fíjate el mensaje Le mojas a Gizmo Y salen malos Salen malos Sin pelo Quizás Striker Que es un poquito todavía De manera Tiene aquí Pues una entradita Una crestita Pero muy poco pelo Pero pelo Para taparse la entrada Como tú Pero sigue siendo Un calvo malvado De este tamaño Pero malvado E intenta matar a Gizmo Que es un amor Lo que quieras Es que puedes decir Lo que quieras ¿Qué es otro ejemplo De calvo malvado? Gargamel Gargamel Un calvo malvado Que quiere comerse A los muchachitos O fules Gargamel Otro calvo malvado Di todos los calvos Que quieras Los que quieras Todos son malos Sin excepción Bueno, a ver Un grupo de héroes Tortugas ninja Son cuatro No tienen pelo Pero son héroes Héroes Sí, claro Son héroes Son malos ¿Cómo que son malas las tortugas? Son malas Son tortugas gigantes Son mutantes Algo esconden Vale, vale, vale Pero bueno Vamos a suponer Que sean buenos Luchan contra el crimen Crimen Que ellos mismos Provocan No, no, no Y la prilesa Las descubre La prilesa Hostia, estas tortugas Tal y cual ¿De qué trabajan? ¿De qué trabajan las tortugas ninja? No trabajan No trabajan, claro Entonces Se dedican a robar Dinero A la gente Pero ¿Por qué van a robar dinero? Si es que es la cantarilla Vale, piden las pizzas Para la cantarilla ¿Cómo las compran? ¿Con qué dinero le dan? Dinero que han robado O sea que tienen sicarios Tienen sicarios Que se dedican a robar a la gente Por la ciudad Luego ellos Les pegan así Cuatro tortas Cogen el dinero Se lo reparten Y aquí paz y después Gloria Que dan como los héroes Y tienen dinero Sin trabajar Para comprar pizzas Y meterle las cloacas Que ya ves tú Ya ves tú la higiene Que puede tener eso Coger una pizza Y metértela en las cloacas Madre mía La guarrería Que tiene que salir de ahí Lo que pasa es que sus genes De calvicie malvados Les ayudan a resistirlo Pero, pero, pero Que son héroes Ayudan No Ya te he demostrado que no Y ya para terminar el vídeo Te voy a poner un ejemplo Mitiquísimo A ver Bueno con pelo James Bond 007 Ajá Malo calvo El doctor no El doctor no Pero ¿Quién se acuerda de eso? Ahí te dejo eso Bueno, pero creas que en la antigüedad La época de los romanos También se hacían estas cosas De calvos malvados ¡Hala! ¡Despide el vídeo! ¡Despide el vídeo! ¿Eh? Bueno chicos Pues ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Que lo dudo mucho Dadle un like Compartidlo Y... Y bueno Si queréis que sigamos Haciendo vídeos De este tipo Y que aquí Se esté inventando Teorías de calvo Pues... No Inventar No Demostrar Vosotros Ya os he demostrado Que todos los calvos Son malos ¿Tenéis más calvos Que pensáis que son buenos? Ponedlo en los comentarios Y yo os demostraré Que no lo son Bueno y... Y ya para finalizar Suscribíos Que... Que bueno ¡Que es gratis! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!